Siendo las 18 horas con 5 minutos del día 14 de septiembre del 2021, se da inicio a la sesión solemne del Ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General tome lista de asesor. Presente. 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 y se propone para regirle al siguiente orden del día. Por lo que le solicito a la secundaria, nos haga el favor de darle lectura. Con su permiso. Punto número 1, verificación de acuerdos y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, honores a la bandera. Punto número 4, entrega por parte de la ciudadana Presidente Municipal Marilina de Andalucía el informe por escrito del tercer informe de gobierno del año 2020-2021 con como lo disponen los artículos 29, fracción tercera y cuarta y octava ambos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco. Punto número 5, mensaje a cargo de la Presidente Municipal Marilena de Andalucía. Punto número 6, mensaje de la maestra Marta Patricia Martínez Barba coordinadora general de la institución de la provincia de Torrio y representante del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, el ingeniero Niquel Faro Cabezas. Punto número 7, cláusula. Es cuanto, Presidenta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del... Se aprobó con definida. Les solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 3. Sí, con su permiso, el punto número 3, honoriza la bandera. Para el desahogo de este punto, se conceder el uso de la voz al Maestro Armando Preciado Ramírez para que dirija los honores a la bandera. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobarlo. Se aprobó con definida. Adelante, Maestro Armando Preciado Ramírez. Les pedimos de favor, para hacer honores a nuestra bandera, ponernos de pie. Atención, saludar, ya. ¡Atención, saludar, 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 Atención firmes, entonaremos nuestro himno nacional. Atención firmes, entonaremos nuestro himno nacional. Atención firmes, entonaremos nuestro himno nacional. Atención, saludar. Atención firmes, entonaremos nuestro himno nacional. 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 el punto siguiente que corresponde al punto número 5. Con su permiso, mensaje en cargo de la ciudadana Presidente Municipal, Maribel. Con el permiso del Pleno del Honorable Ayuntamiento de Tapatlán de Morelos. Saludo con aprecio a cada uno de los regidores, Marta Patricia Martínez Barba, Coordinadora General de Estrategias de Gestión de Territorio y representante del Gobernador de Jalisco, el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Gracias a todos por acompañarnos. Cumpliendo con el mandato constitucional de presentar ante ustedes el Estado que guarda el municipio, lo hago también como un acto de congruencia personal desde el primer día en que inicié esta encomiendia, lo hice bajo los principios de honestidad, tráfico y rendición de cuentas, pilares que fueron de base de trabajo para cada una de las áreas de este gobierno municipal. Rendir el tercer informe de gobierno es también la antesala de la entrega-recepción. Sé que además de los regidores aquí presentes y de quienes nos siguen en las redes sociales, las próximas autoridades municipales están al pendiente de los temas que a todos nos interesan. Hacer crecer a Tepatitlán. Hace tres años iniciamos un proyecto que no solo buscaba administrar servicios y hacer obras. Había temas en los que el municipio ya no debía permanecer pasivo, como la modernización de sus servicios, el aprovechamiento de la tecnología, el desarrollo sustentable, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la promoción de la economía, la salud, la educación, el deporte y la cultura, como agentes transformadores de la sociedad. Cada servidor público sumió su responsabilidad y puso su granito de arena para hacer brillar a la perla de los saltos. Iniciamos con una planeación estratégica con una visión no solo de tres años, ya que nuestro plan municipal de desarrollo abarca del 2018 al 2033. Y creamos el plan institucional que contiene la cartera de proyectos en los que mi gobierno trabajó. Hubo la necesidad de hacer cambios radicales. Queríamos caminar hacia el futuro, no podíamos hacerlo con la misma estructura administrativa. Decidimos ir más allá. Comenzamos un trabajo de reestructuración al interior del gobierno para cuidar el activo más valioso de la institución. Su personal. Quiero destacar dos cosas. Primero, mi gobierno no entregó bases fuera de lo que marca la ley para los servidores públicos de Jalisco y sus municipios. Continuamos con el proceso para garantizar la seguridad social de los trabajadores y sus familias ante el seguro social. Solo queda pendiente la respuesta del instituto para consolidar un proyecto de justicia laboral. Pensar en la modernidad para el municipio no sería posible con los mismos reglamentos ni con las herramientas que recibimos. Gracias al trabajo colegiado de los regidores y el Ayuntamiento de Tepatlán, aprobar nuevos reglamentos y reformar otros para estar a la altura de los ciudadanos en temas como la ley antirruido, de planeación y participación ciudadana. Sobre presupuestos basados en resultados de la misma anticorrupción, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la prevención de la discriminación, entre otros. Creamos el sistema de evaluación del desempeño, donde cada funcionario brinde cuentas y presenta evidencias reales de su trabajo. También comparece ante la unidad técnica de evaluación para verificar el rendimiento de su labor, siendo incluso susceptible de sanciones en créditos de los trabajadores. Ya no más simulaciones en el servicio, porque venimos a trabajar por Tepatitlán. El documento de mi tercer informe de gobierno es fruto de esas revisiones, donde cada acción fue verificada en la plataforma y está totalmente referenciado a las evidencias que hacen de este libro uno de los pocos en su tipo en Jalisco. Nuestro proyecto de modernidad y gobierno digital para Tepatitlán somos uno de los pocos municipios de México y Latinoamérica en contar con Visor Urbano, plataforma de gestión de territorio que ya te permite hacer algunos trámites gratuitos las horas del día y tenemos el extra al firmar digitalmente los documentos que expedimos. Es una herramienta encaminada al combate de la corrupción. Esto es resultado de haber fortalecido al Instituto Municipal de Planeación, que también llevó la batuta en la consolidación de dos proyectos fundamentales y con visión de futuro, como el Plan de Movilidad Sustentable y el Atlas de Riesgo. Pensados en cuidar a cada uno de los habitantes del municipio y que nos permitirán establecer nuevas formas de movilidad y proyectar un municipio más seguro. Al inicio de la situación, las partidas federales disminuyeron drásticamente y otras desaparecieron. Tepatitlán fue muy golpeado en este sentido. La respuesta para contrarrestar sus efectos llegó a la primera. La primera fue con el mejoramiento de la recaudación municipal gracias a la alta responsabilidad ciudadana con el catastro y el agua potable. Por ende, accedimos a fondos federales especiales. Segundo, a nuestro compromiso con la austeridad, el ahorro y la disciplina financiera para hacer rendir los dineros. En mi administración, no hemos contratado deuda pública alguna. No hemos solicitado adelante de participaciones para cumplir con el gasto corriente o con proveedores. Renegociamos la deuda pública recibida y desde enero del 2020 pagamos el 26% en la tasa de intereses. Fuimos constantemente fiscalizados y nuestro desempeño tuvo cero observaciones por parte de la Auditoría Superior de Jalisco. Hablando de las cosas en transparencia institucional, pasamos de la promesa a la realidad. Hicimos nuestro trabajo y nos sentimos y nos sometimos a las evaluaciones de diversos organismos. Los resultados son muy satisfactorios. Dejamos de estar en la lista de los 10 mejores para obtener el primer lugar nacional en la métrica de CIMPRA y de haber alcanzado el CIEL en la calificación del ITEI. El gran interés de los ciudadanos y otros actores políticos sobre nuestro trabajo nos catapultó para tener una de las mejores gestiones de información y respuesta positiva a los interesados. El incremento de solicitudes de información fue de un 15% y todas fueron respondidas en tiempo y forma como marca la ley. La parte más difícil de mi gestión como presidenta municipal fue la pandemia porque las noticias fueron poco alentadoras y los pronósticos para nuestro municipio eran catastróficos. La salud pública se convirtió en el centro de la toma de decisiones y de manera personal les puedo decir que cada acción que tomé fue pensada en preservar la salud y la vida de los habitantes de este municipio. Fuimos uno de los pocos municipios que dio las disposiciones de la Federación y de Jalisco. Una de las órdenes más duras y drásticas de mi vida en el servicio público fue imponer el cierre de establecimientos comerciales, mercados y tianguis, la acelación de dos ediciones de la Feria Tepabril, el cierre de plazas, parques, templos y demás espacios públicos, sociales y culturales, entre otras. Aún a sabiendas del alto costo que esto implica, fuimos firmes en las decisiones. Nos preparamos lo mejor posible para resistir sus efectos. Comenzamos las campañas preventivas, entregamos despensas, se entregaron kits desinfectantes, se entregaron cubrebocas, desinfección de espacios públicos, por mencionar algunas. En materia económica, creamos el programa TEPA te apoya. Con una buena cantidad de pesos en apoyo a familias y micronegocios, habilitamos ventanillas para la gestión de apoyos estatales en favor de los comerciantes y empresarios. En términos generales, el municipio es seguro y así lo refleja el semáforo delictivo de Jalisco. Sabemos que persisten algunos delitos y en ello trabajamos con las autoridades federales y estatales. Nuestros programas no dejaron de trabajar en varios puntos del municipio. Durante dos años aprovechamos el Fortacet para equipar y capacitar a nuestros policías. Pero en este último año, el gobierno federal ha hecho este apoyo. A pesar de ello, nosotros seguimos invirtiendo en seguridad con los ahorros generados gracias a nuestra disciplina financiera. En protección civil, tuvimos una de las dependencias que duplicó su trabajo, siempre en activo en jornadas preventivas e interviniendo en siniestros. Equipamos a su personal para hacerles frente a las acciones contra la pandemia y varios de sus oficiales componen el grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. En la policía vial, reforzamos el departamento, incrementó su estado de fuerzas y los equipamos con más patrullas y uniformes. Aztepa es uno de los organismos públicos descentralizados de Jalisco con el mejor manejo administrativo, rendimiento operativo, en equipamiento e infraestructura. Mejoró su recaudación, hizo inversiones en redes de agua, compra de vehículos pesados, la construcción de una planta tratadora en pegueros y cuenta con solvencia económica para el desarrollo de saneamiento. En el DIF de Patitlán se multiplicaron las manos para garantizar la seguridad alimentaria de los más necesitados en el municipio. Construyeron la guardería infantil de Capilla de Guadalajara, equiparon la unidad de rehabilitación, habilitamos un albergue y en área de trabajo social se garantizaron las atenciones jurídicas, psicológicas y de prevención de riesgos. Por las limitaciones presupuestales de la pandemia, en estos tres años consolidamos obras destinadas a la salud de los tepatitlenses, como son los Centros de Salud de los Sauces y San José de Gracia. Culminamos el de las aguinas y edificamos la primera etapa del Centro Integral de Salud Mental que atiende a la comunidad. Hoy, la buena planeación y la austeridad de mi gobierno está dando frutos. Hemos emprendido el programa de educación más ambicioso y de mayor alcance de los últimos años en la historia de Tepatitlán. Incluso, dejaremos a la siguiente administración una bolsa de 12 millones de pesos con la compra asegurada de 8.000 millones de asfalto para que continúe con el mejoramiento de vialidades. Con el gobierno de Jalisco, logramos grandes inversiones para el municipio, como la rehabilitación de las carreteras estatales que nos une a Totonilco, San Ignacio Cerro Gordo y Arandas, el Centro Cultural de San José de Gracia, la pavimentación de varias calles en Aguilillas, el programa A Toda Máquina, el nuevo rastro para conejos, la rastro de internet a oficinas públicas, plazas y escuelas, por mencionar algunas. En alumbrado público, renovamos 8.000 lámparas viejas que, además de contaminar, consumen mucha electricidad. Instalamos unas modernas tipo LED que mejoran la seguridad y la visibilidad. Fue una inversión de 43 millones de pesos que pagamos con los mismos ahorros que generó la baja en el consumo eléctrico. No era la necesidad de contratar deuda ni comprometer las participaciones federales o estatales de la actual y futuras administraciones. Entre los proyectos con grandes avances y cuyos beneficios detonarán las administraciones municipales están la compra asegurada de 8.000 toneladas de asfalto para el mejoramiento de las calles, la construcción de la unidad regional de servicios administrativos por el gobierno de Jalí, a quienes hace dos años les donamos ya el terreno, las gestiones para ofrecer a los jóvenes de Tepatitlán y la región la Universidad Tecnológica con el Instituto Mario Molina. De compra de dos camiones compactadores para el aseo público de una barredora y rodillo para complementar la máquina asfaltadora de obras públicas. Disponer de dos millones de dólares en ahorros por consumo eléctrico gracias a nuestro programa Tepa Iluminado, ese dinero servirá para seguir con la modernización del servicio. Semaforización de los cruces viales de la ciudad con la carretera yagualica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la implementación de visor urbano, plataforma virtual que llegó para quedarse. El compromiso es seguir escalándolo para sistematizar más bases de datos y alcanzar los clientes en línea en beneficio de la ciudadanía. Pero una de las gestiones que más orgullo y satisfacción nos generó fue la recuperación para el patrimonio municipal de una de las joyas históricas y arquitectas más importantes de la ciudad, el Hospital de Jesús, que luego de dos años de intenso papeleo con el gobierno federal, ahora está en manos del municipio. Corresponderá a las siguientes autoridades e invertirlo en su restauración, recuperar el esplendor del inmueble y regresarlo a la comunidad como el centro cultural que tanta falta hace en la cabecera municipal. Con respecto a esto, el señor gobernador tiene y nos había dicho que dentro de las posibilidades nos va a ayudar para restaurar ese edificio. Al cierre de mi gestión como presidente de uno de los municipios más importantes de Jalisco, agradezco la oportunidad de mi familia. Bueno, Marielena, Marifer, José Luis, Poncho, Andrés y Dalia. Mis hijos, siempre presentes a pesar de mi constante ausencia. Gracias por ser mi respaldo y motivo para seguir trabajando. Sin dejar atrás a mis seis queridos. Hoy, Nena de Anda puede decir que gobernó para todos. Supimos hacer bancuerna con los regidores de representación proporcional, con quienes compartimos el deseo de trabajar por una misma. Privilegiamos la atención a las delegaciones con obras y servicios. Pagamos una parte de la deuda histórica que teníamos con ellas. El municipio sigue creciendo gracias a la confianza de inversionistas y desarrolladores que mueven la economía, generan empleos y nos encamina a mejorar las oportunidades. Debo decir que en varios momentos de mi gestión hubo una dura campaña negra y el gobierno municipal, que si bien fueron una minoría, escuchamos su voz y la de todos los sectores. Dimos la cara en todo momento, ofreciendo las mejores alternativas para todos. Vaya mi agradecimiento a los regidores, a los directores, a los jefes, coordinadores y a cada uno de los servidores públicos de Tepatitlán. Se pusieron la camiseta del municipio resistiendo a la pandemia y, por decir, para cumplir con uno de los objetivos que nos trazamos al inicio de la administración, hacer crecer a Tepatitlán. Muchísimas gracias. 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 Les solicito a la diputada general de lectura del punto siguiente, con el punto número 6. Sí, Presidenta, con su permiso. El punto número 6 es mensaje de la maestra Marta Patricia Máquinas Barba, coordinadora general estratégica de gestión del territorio de los presentantes del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Turisco, el ingeniero Enrique Alfarón. Adelante, maestra Marta Patricia Martínez Barba, coordinadora general de estrategias de gestión del territorio y representante del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Muchas gracias, María Elena de Anda. Y me perdí un poco con los protocolos, pero siento la confianza de hacerlo porque estoy en la tierra donde crecí. Y me parece que hoy es un día el cual agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder estar, como bien decías tú, en este informe, empalmado con la entrega-recepción, de alguna manera significa un cierre de ciclo. Así que agradezco la invitación y que acepten que hoy pueda estar en representación del gobernador, quien también manda un saludo y una felicitación. Reconocer también a los hijos de María Elena y a su pareja. Me parece que el ser presidenta y estar al frente de una administración, como ya lo dijo, donde hubo que tomar decisiones tan difíciles y tan importantes durante... No se hace primero sin los pilares que están dentro de casa y ese soporte familiar en las buenas y en las malas. Y siempre, como bien dice un amigo, podemos hacer siempre las cosas de la mejor manera, lo posible y siempre podrán ser perfectibles. Sin lugar a dudas hiciste lo posible y lo que estuvo en tus manos con el apoyo de tu familia y también con el equipo de las regidoras y los regidores que te acompañan el día de hoy. Del síndico también. Hoy quisiera decir tres cosas en este mensaje en nombre del gobernador. Y primero es, retomando tus palabras, María Elena, que no todas las administraciones tienen que hacer las obras por la infraestructura pública. Y esta es una de las principales peticiones que siempre hay de los municipios hacia gobierno del Estado y de igual manera de gobierno del Estado a gobierno federal. Pero creo que este año, particularmente, la pandemia tiene que reflexionar y volver a lo esencial, a la importancia de los cuidados. Y eso nos retó como comunidad. Esto también, a quienes estamos desde el servicio público, nos permitió reflexionar que ningún gobierno ante retos tan enormes. Y si como sociedad no aprendemos de una situación así de crítica para entender que cambiaremos en la medida en la que cada uno ponemos de nuestra parte, ningún gobierno será suficiente porque se necesita ser de la mano de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es por eso que quisiera hacer un llamado. Sé que como servidores públicos está próxima este cierre. Sin embargo, creo que cuando estamos al frente de algún cargo público tenemos el privilegio de darnos cuenta de tener otra perspectiva de la realidad. Y eso también nos compromete y nos conecta de otra manera. Desde el lugar donde estemos a donde vaya el compromiso siga siendo porque no cualquier persona puede darse cuenta de lo que la gente realmente necesita. Entonces, está en nuestras manos seguir construyendo. El segundo tema que quisiera retomar y es evidentemente esta administración que te tocó con el tema de COVID, si los recursos de por sí ya son limitados, lo fueron aún más. Sin embargo, no enumeraré todos los logros que María Elena ahora ya bien describió. Quisiera destacar los que hemos logrado en conjunto y gracias al apoyo y la colaboración que tuvimos con ustedes y con tu equipo María Elena. Efectivamente, la implementación de Red Jalisco. Tener internet no solamente significa el estar conectado de las tecnologías, sino el tener probablemente la oportunidad y sobre todo como ocurrió hoy en la pandemia para que las niñas y los niños pudieran seguir en una red de contacto con sus escuelas. A toda máquina, un programa que inició con la Enrique Alfaro, pero que en una zona tan productiva y tan próspera como este Patitlán y sus delegaciones, es un programa que se vuelve fundamental y es un gran apoyo para muchas personas, tanto del sector agrícola como del medio. Y también diría que programas educativos como el caso de Recrea o incluso el de infraestructura carretera han ayudado a mejorar en este caso la competitividad y que tiene Tepatitlán por sí misma. En buen estado no solamente es un tema de seguridad, sino también es un tema que ayuda a que nuestros productos lleguen de la mejor manera y que con ello no se vea mermada la economía del municipio. Me llevo como tarea el revisar gobernador el tema del hospital de Jesús. Me parece que es un muy buen precedente el que dejan el que se recupere una finca con valor patrimonial, con valor arquitectónico y seguramente una finca a las que creo que los cuarentones de mi generación y muchos más este Chacho no me dejará mentir que tenemos aquellos recuerdos porque muy probablemente somos de los que nacimos ahí nuestros hermanos y que más de recibir servicios. Entonces creo que Tepatitlán evidentemente necesita si ustedes ya hicieron este gran esfuerzo de recuperación del patrimonio que continuemos también en esa línea y de fortalecerlo también a través de la Secretaría de Cultura. Tepatitlán también dirá mucho con el paso del tiempo a través de lo que queda en su arquitectura es parte de su historia. Y cerraría este mensaje para no abusar del tiempo diciendo que así como la administración se vio y evidentemente todas estas administraciones que nos ha tocado llevar la pandemia como uno de los grandes retos y una de las grandes crisis a enfrentar no es algo que ha concluido es algo que hemos ayudado con él y a saber sobre todo cómo priorizar dentro de tantas necesidades que hay. En particular no quiero desaprovechar la oportunidad para decir quizá una de las cosas que desde el gobierno del estado tenemos especial atención y estamos trabajando ya con una estrategia de salud mental. se corta la voz de saberlo pero duele saber que en Tepatitlán quizá uno de los problemas no dichos pero que están que son tan comunes en cada una de nuestras casas es que sufrimos de depresión sufrimos de ansiedad sufrimos de angustia sufrimos de ansiedad y estas cosas no se dicen. Crece aquí y entiendo muchas veces es difícil de hablar de estos temas pero hoy más que nunca es necesario visibilizarlo y hablarlo. Es necesario decir que la pandemia muy probablemente hizo que esto se recrudeciera más y personas adultas lo vivamos y digo lo vivamos porque me considero una de ellas porque soy una de ellas los niños las niñas es grave saber que el COVID incrementó las muertes de niñas y de niños en nuestro país tres veces más el reto que viene para la administración entrante para quienes sigan encargos públicos para quien siga en la función es no olvidarnos de esos problemas silenciosos que desgraciadamente hoy están cobrando la vida de personas y con eso impactando a las familias no sé qué sería de una familia sin que tenga la energía para llevar a sus hijos al parque no sé qué sería de una familia en Tepatitlán sin esas salidas los domingos a desayunar o las idas a los ranchos y disfrutar en familia no sé qué sería de las vueltas a la plaza no sé qué sería de Tepat sin esas idas a la presa en familia realmente creo que hoy más que nunca nuestro como ciudad como una de las ciudades más importantes de las ciudades medias más importantes de Jalisco están nosotros como personas más allá de lo que los recursos de un gobierno nos puedan dar para que sea visto en obras es construir como sociedad muchas gracias aplausos 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 Le solicito a la Secretaría General de Electora el punto siguiente, que corresponde al punto número 7. Con su permiso, Presidenta. El punto número 7 es la clausura. Siendo la diapositiva con 47 minutos del día 14 de septiembre del 2021, se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento. Le reitero la invitación a los ciudadanos para que sigan en la página Facebook del Gobierno de Tepatlán de Morelos y vean la tarea de la Cámara, ya que todos formamos parte de este trabajo. Se le recuerda a los ciudadanos regidores que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el viernes 17 de septiembre del año 2021 a las 12 horas de la sala de sesiones en la Presidencia Municipal, la cual será presencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!